Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de Expresando TV. Una tarde y una propuesta para vos, para que te quedes ahí junto a nosotros. Y te invitamos a que sintonices en este rato, en este tiempo, esto que tenemos hoy propuesto para compartir con ustedes, que están ahí del otro lado. No estoy sola, como cada sábado a la tarde, estoy con David, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Nati. Un placer acompañarte. Y recordamos las redes, si te parece. Recordemos las redes, así la gente se va asociando a lo que vamos a tratar hoy. Y si quieres dejarnos un comentario y hacernos alguna pregunta o consulta, las redes están disponibles. Perfecto. Expresando-TV, el Instagram. El X, como se llama ahora, es arroba expresandotv. Y el número de WhatsApp, 341-650-5180. Bien, David. Un sábado a la tarde, un sábado en la que nos quedamos en casa, mirando la tele acá en el canal TV5. Y este programa T, Expresando TV, que hoy trae una invitada muy especial. Así que te compartimos el nombre de ella, pero en un ratito. Te dejo ahí pensando. Es un libro muy especial el que va a editar nuestra escritora, la que va a presentar. Así que ahora te invito a que vayamos a una tanda comercial. Y al regreso, seguimos con más. Ya volvemos. ¿Cómo me salvaste con los apuntes? Sos un genio. Gracias, pero no. Che, este grafitti está abierto. Previamente. Tampoco es que se levantó todo el año a las seis y cursó la materia por mí, ¿no? Con Flair Graffiti, te tentaste. Hey. Para que no me extrañice estos días. Gracias. ¿Esto es lo que está abierto? Bueno, igual te queda un montón. Previamente. A ver, extrañar, extrañar a mi abuelo que se embarcaba seis meses en Altamad. Cofler Block, miti, miti. La fusión del clásico Cofler Block y un cremoso chocolate blanco con maní. Te tentaste. Y después de la tanda publicitaria estamos de regreso para contarte algo de lo que pasó en la ciudad de Rosario. Y justamente se aproxima el clásico entre Rosario y Central. Pero New Soul Boys tuvo una invitada especial porque apareció en la cancha la Rosarina Nicky Nicole que sorprendió con la presencia de una compañía muy especial y sus fans estuvieron muy sorprendidos. ¿Por qué? Porque en la previa de New Soul Boys ante Estudiantes Nicky Nicole se presentó con este famoso compositor que está siendo furor también junto con ella en las redes, Peso Pluma. Y estuvieron en la cancha y los comentarios en las redes no se hicieron esperar. Esto estaría indicando que la cantante Rosarina estaría ya confirmando su romance con el cantante Peso Pluma. Esta y otra nota más que vamos a seguir después en el próximo bloque. Ahora, antes de ir al corte comercial, te invito a que te quedes ahí porque en el bloque que sigue tenemos una invitada muy especial. Una escritora de la ciudad que va a venir a contarnos qué es lo que va a presentar ahora con su nuevo libro. Te invitamos a que te quedes allí. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Nos han contado una mentira. Nos han dicho que trabajar duro es suficiente. Pero nosotras tenemos algo más poderoso. La creatividad. Impulsa nuevos movimientos. Desafía lo establecido. Reinventa la rutina. Cuando la creatividad se desata, marcamos la diferencia. Y ya pasó la tanda comercial y como les dije en el bloque anterior, estoy con una invitada muy especial. Nos va a venir a contar, hoy está con nosotros presentando su nuevo libro. Pero primero le voy a dar la bienvenida a Dorina Navas. Todos la conocemos. Una escritora muy famosa de la ciudad, reconocida, que hoy eligió nuestro programa para venir a presentar su libro. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Dorina. ¿Cómo estás? Hola, Nati. Hola, Nati. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta posibilidad de difundir mi libro. La verdad que estoy muy contenta. Me alegro muchísimo que hayas escogido este programa para presentar tu libro. ¿Y qué te parece si nos comentás un poquito de este libro que se llama Vive y sé feliz? Sí. Bueno, la verdad que es un libro muy personal para mí. Fue inspirado en un momento, aunque parezca lo contrario, no tan feliz de mi vida, en donde tuve que empezar a replantearme muchas cosas. Y en ese replantearme un montón de cosas me di cuenta que necesitaba soltarme un poco. Porque tenía muchos temores, muchos prejuicios del que dirán. Y dije, tengo que ser más libre. Y ese ser más libre me permite también ser más feliz. ¿Qué libro con un montón de panoramas, de posibilidades, de vivir, de experiencias? ¿Y este libro contiene alguna vivencia especial, algo que te haya marcado en tu vida? Que vos decís, esto le puede ayudar a otros. Porque vos dijiste, no todo fue tan bueno. Entre lo bueno hay algo malo. Entonces, ¿hay vivencias fuertes en ese libro, importantes? No hay vivencias fuertes, porque en realidad, simplemente lo comento al principio, esto de cómo desemboqué en el ser libre y ser feliz. Sí hay mucho de las pequeñas cosas de lo cotidiano, de estar con amigos, estar con familiares, estar con mis vendys, que son mis mascotas, que para mí son como mis hijos. Y compartir esos pequeños momentos, un paseo, un mate, un almuerzo, una salida. Esos pequeños son lo que a mí me permitieron, quizás, donde estaba más abajo, estar más arriba. Y vos hablaste de mascotas, así que se ve que te gustan las mascotas. Entonces, digamos, la felicidad es posible a uno teniendo compañeros, amigos. Creo que es fundamental poder ser vos mismo, tu propia compañía. Creo que es lo más importante, porque a veces pasa que por ahí dependemos mucho de los demás y nos olvidamos que nosotros vamos a estar con nosotros mismos para toda la vida. Y quizás nos olvidamos de eso, que nosotros nacemos y morimos solos. Entonces, tenemos que aprender a estar con nosotros mismos justamente para ser libres y para ser felices. Entonces, ¿podemos decir que se puede ser feliz? Se puede ser feliz. Y la última pregunta para ir cerrando esta entrevista con vos. Si tuvieses que irte al extranjero, porque ahora se está ampliando el horizonte, muchos argentinos viajan al exterior, si tuvieras la propuesta de ir a presentar, en este caso puntual, tu libro, al extranjero, ¿te irías a vivir afuera? Sí, por supuesto. No tendría... Si pudieses llevarme a mis vendis, que creo que en este momento son lo más importante, me iría tranquilamente, dependiendo a dónde también. Y sobre todo, si puedo vivir de esto, creo que el escribir te permite vivir donde quieras. Puedes escribir donde quieras, así que podría hacerlo siempre y cuando pudiese también visitar. Bueno, hermosa las palabras que compartiste. Gracias. No hace más que representarte. Fíjense, es esta compañía con esta chica, con esta rosarina creativa, y que ahora está presentando su libro. Así que invitamos a que compren su libro. Y te decimos hasta la próxima edición, porque seguramente en tu nuevo libro vendrás a visitarnos. Gracias, Dorina, por esta visita. Muchas gracias a vos, Nati, y por supuesto que la próxima será el primer lugar que visitaré para traer el libro. Muchísimas gracias. Vamos a la tanda publicitaria y enseguida volvemos. Hey. Para que no me extrañes estos días. Gracias. ¿Esto es lo que está abierto? Bueno, igual te queda un montón. Previamente. A ver, extrañar, extrañar a mi abuelo que se embarcaba seis meses en Altamad. Después de esta rica tentación con este rico chocolate que nos acompaña todos los sábados a la tarde, se nos agotó el tiempo. Así que tengo que despedir a mi compañero que estuvo hoy a mi lado, que estuvo ahí en las redes comentando, escuchando y haciendo expresivas las voces de ustedes que están del otro lado. Gracias por estar. Así que vamos a despedirlo hoy a David. Y nos vemos en el próximo programa, David. Fue un placer acompañarte como siempre, Nati. Agradecemos también a Dorina por venir nuevamente, por elegirnos. Así que quédense ahí nomás en TV5 que hay mucho más. Fue un gran programa. Estuvimos con la escritora Dorina. Dorina, si no pudiste ver la nota, buscarla en las redes que lo vamos a subir todo allí y ahí vas a tener toda la información del libro y de todo lo que hemos comenzado en este programa y lo que hemos expresado. Te invitamos a que sigas en TV5 y nos vemos la próxima, un sábado que viene. Chau, chau. Hasta pronto. Chau.